Una delegación de empresarios coreanos se encuentra de visita en el país con el propósito de expandir sus inversiones en nuevas plantas en el Valle de Cebaco y Sabana Grande, en la que se generarán nuevos empleos, señaló sindicalista. Sencillamente porque en Haití donde había de parte de las marcas estaban ofreciendo mucho trabajo, había también exoneraciones para tratados preferenciales de tela, los TPL, ¿verdad? Es sencillamente la inversión que estaba en Haití por la misma situación política y económica, muchas empresas se están retirando de Haití, ¿verdad? Y ahora van a invertir, ¿verdad? En nuestro país hay una empresa de capital coreano, ¿verdad? Que está instalada también en Nicaragua, donde en el Valle de Cebaco, ¿verdad? Van a invertir aproximadamente para remodelar un parque industrial, ¿verdad? Alrededor de 3 millones de dólares y se espera que en los próximos dos años esta empresa va a generar 7.000 nuevos empleos en Nicaragua, en lo que es el Valle de Cebaco. Eso va a garantizar, ¿verdad? Que la inversión aquí en Nicaragua va a continuar y sabemos porque la crisis que está en Estados Unidos, ¿verdad? Creo que para el segundo semestre se va también a superar y eso ya va a ir generando también de las pérdidas de empleo que hemos tenido en este primer trimestre se va a ir recuperando. Lo otro también es que otra empresa coreana que también está radicada en nuestro país, ¿verdad? Ya empezó al lado de Sabana Grande, ¿verdad? Donde va a ser un polo de desarrollo industrial, no solamente habitacional, sino también polo de desarrollo económico. Esta empresa de zona franca también, de origen coreano, va a instalar y va a una nueva textilera también. Esta nueva empresa textilera coreana que va a estar aquí en Sabana Grande, se van a invertir más de 40 millones de dólares. Y la otra empresa, ¿verdad? Que va a estar en el Valle de Cebaco, esa van a invertir más de 24 millones de dólares, ¿verdad? Dijo que el sector está recuperando algunos empleos. Ya se está, parece, recuperando en Estados Unidos la venta de los productos textiles de confección, pues que hay empresas actualmente de que están ya contratando nuevo personal, ¿verdad? Y esperamos que en este mes de mayo, varias empresas, alrededor de seis empresas, contraten alrededor entre 1.500 y 2.000 nuevos trabajadores. El sector textil a la fecha ha perdido alrededor de unos 7.500 plazas laborales. Noticias 12, Darne Tellez.